Hola amigos mi nombre es Pablo Albornoz de Rainbow Before Flight de Vallejo, su sección de aviación. En este vídeo muy técnico aprenderemos a usar el decal fix y el decal softener de Vallejo. Consiste en una serie de procedimientos afacetados destinados a lograr el mejor resultado sin correr virtualmente ningún riego. Tras ver el vídeo estarán plenamente capacitados para obtener resultados como lo que se ven en estas fotos. Aprenderemos, de manera resumida esta vez, a aplicar el barniz brillante que usaremos de base. Realizaremos las primeras aproximaciones al uso de estos productos con piezas secundarias. Colocaremos calcas principales y stencils. Realizaremos panelados limpios con wash for vehicles. Para terminar protegiendo y dando acabados finales a nuestro modelo. Todo con pocos productos y de manera práctica y sencilla. Espero les guste mucho y les sirva. Comenzamos puliendo la pintura base de nuestro modelo con un papel secante, frotándolo enérgicamente. Es un procedimiento de la vieja escuela. Es muy eficaz cuando aplicamos primer, pintura o barnices. Nos ayuda muchísimo a tener un excelente acabado. Suave una vez terminado todo el trabajo. Cuando pasamos la yema del dedo sobre la superficie, notaremos muchísimo la diferencia. Limpiamos el modelo con una pinceleta y ya lo tenemos listo para aplicar el barniz. Al igual que con las pinturas y primers, primero siempre cargamos la copa de nuestro aerógrafo con airbrush thinner. Para después agregar el barniz poliuretánico brillante, en partes iguales y finas capas, se obtiene el máximo grado de facilidad a la hora de aerografiar grandes o medianas superficies. Para el momento en que fui a aplicar el barniz, las condiciones de temperatura y humedad eran realmente atroces. Agregó Airbrush Improver a la preparación para tener aún más garantías en su pleno funcionamiento. Si bien cada uno puede tener su propia técnica para aerografiar superficies amplias, aquí les muestro la que suele ser la más difundida y que encuentro además como la más eficaz. Con la pieza en posición vertical, voy aplicando en zig zag horizontal cada capa, manteniendo siempre en movimiento constante el aerógrafo, superponiendo cada línea de manera uniforme. Recuerden bien que el 80% de los accidentes que podemos sufrir cuando pintamos con un aerógrafo, ocurren cuando interrumpimos dicho movimiento constante, formando acumulaciones no deseadas de líquido sobre nuestro modelo. Todo el procedimiento debe ser realizado dos veces, con una separación entre capas de aproximadamente 4 horas, para dejar curar el barniz después al menos 24 horas, en condiciones de temperatura y humedad idóneos. Este es un procedimiento recomendado para cuando prueban cualquier producto por vez primera. calca, consiste en tomar una pieza secundaria para realizar las primeras aplicaciones, nos permitirá ver como reaccionan las calcas y en este caso como es el decal fix que vamos a utilizar. Dejo caer una gota en la paleta y con el líquido puro pinto en la zona donde voy a colocar la calca. De inmediato tomo la calca y la retiro de su soporte, colocándola en su posición. Ya podemos ver una de las características que más me gusta de este producto y es que le da tiempo a uno para realizar ajustes una vez apoyada la calca en la superficie. y con un hisopo de algodón la fijo en su posición. Ejerzo algo de presión para eliminar cualquier resquicio de aire que haya quedado debajo. El hisopo es la herramienta ideal para cuando aplicamos la calca en una superficie tubular. Evita que se nos deslice al fijarla. Ya veremos que en superficies planas usaré otro método. Tras asegurarla limpio toda la zona con agua. Ya tenemos nuestra calca bien asegurada. Unos minutos después el decal softener la planchará a la superficie de manera completa. Mucho antes de realizar este paso hice pruebas con una calca de gran tamaño del mismo kit. Hice muy bien su tiempo de ablandamiento y sé que funciona. Este testeo es ideal hacerlo antes siquiera de agarrar el kit para comenzar a armarlo. De esta manera sabemos si las calcas sirven o de lo contrario debemos comprar otras. Nos evitamos una de las peores pesadillas de quienes armamos aviones. Que es que las calcas se nos rompan solas en decenas de pedazos teniendo el modelo pintado ya listo para colocarlas. Mezclo el descal fix con agua en partes iguales mientras la calca se ablanda. Y verifico bien donde debo fijarlas. Aplico de manera abundante la zona en donde va la calca con un pincel. Y de inmediato tomo la calca y la coloco en su posición al menos inicial. Busco un panel de referencia, según el manual, desde donde la haré pivotar. Lo hago así para que la calca que va del otro lado quede en total simetría de una manera más fácil. Con el uso de una regla hago coincidir la línea transversal al eje de simetría de la línea del fuselaje con la de la estrella para asegurar no solo la posición sino también la inclinación de la calca. Una vez ubicada usaré un pincel húmedo para asegurarla. Limpiando además los excedentes del descal fix en el área. ¡Vamos a ver! Música Siempre desde el centro hacia afuera voy ejerciendo presión, el objetivo es que no quede burbuja de aire alguna debajo de la calca, que evitaría no solo que no se pegue bien, sino que además nos evitaría lo que conocemos como fantasmas en los bordes de la misma. Con los stencils opero de la misma manera, siempre decal fix en exceso, con ello tenemos un medio acuoso que nos evitará la aparición de las temidas burbujas de aire. Aquí vemos como a veces la calca patina sobre la superficie cuando intento asegurarla con un pincel. Recurro nuevamente al isopo de algodón, para luego limpiar con agua. Unos minutos después, aplico decal softener. Puro y con un pincel, el decal softener nos planchará la calca a la superficie, disimulando además el relieve de la misma, si esta es de las calcas que suelen venir más gruesas que lo usual. El decal softener es un producto extremadamente resistente, de hecho si prestan atención a la paleta. Esta se encuentra dada vuelta, encontré realmente imposible removerlo de la misma. Por ello, una vez que haya cumplido su misión de ablandar la calca, estará allí siempre, para tornarla realmente indestructible. Es por este motivo que también debemos limpiar el área circundante a la calca, justamente para evitar relieves que nos afecten de alguna manera, así sea mínima, la terminación de nuestro modelo. Comenzamos con el panelado. Puede hacerse cubriendo las calcas con barniz brillante primero, o directamente, como haré a continuación. Vuelco tres gotas de Wash for Vehicles negro, y les agrego una gota de agua. Solo hago esto porque se trata específicamente del Wash negro. Si quisiera panelas más discretos, usaría directamente Wash de alguno de los dos grises que tiene la paleta de Wash for Vehicles. Como hemos visto en videos anteriores, cubre la superficie con un pincel, asegurándome que resalten todos los paneles y remaches. Una vez que observamos que lo aplicado perdió brillo, inmediatamente con un papel secante comenzamos a remover el excedente. Vuelco unas gotas de Eyebrush thinner en la paleta y humedecemos el papel. Con movimientos insistentes comenzamos a limpiar la zona. Cuidando de ir recambiando el papel y progresivamente ir limpiando todo el excedente. El Wash es realmente muy resistente a ser removido una vez que entró en los paneles y remaches. Y es fácil de remover de las áreas lisas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Aquí podemos ver la eficacia del sistema, barniz brillante bien curado, decal fix y softener, wash for vehicles y limpieza continua. Para finalizar, aplicaremos el barniz final, en este caso barniz poliuretánico mate, lo haremos de la misma manera que hicimos con el brillante. ¡Gracias! 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 Estas dos capas de barniz terminarán por nivelar de manera completa las calcas, matizando de manera total los relieves, ya de por sí disimulados en gran parte por la aplicación del decal softener. Ya con todos los procedimientos realizados y con el barniz ya curado, nuestro modelo estará listo para la siguiente fase. Ya está muy cerca de poder lucirse en nuestra vitrina. Espero les haya gustado este video y les sea de gran utilidad. Recuerden suscribirse al canal y activen la campanita para recibir notificaciones de próximos videos. Y no olviden realizar cualquier consulta debajo en los comentarios. ¡Nos vemos en el próximo!